¡Ay! Ok Nada me la conté Soy la momia en el espacio, ¿algún problema? Ojo, miniatura Miniatura, quiero miniatura Banana, no ves que quiero una miniatura ¿Qué haces, banana? Bueno, ¿qué hace la banana? A ver, nombres Victo, insana Vi una esquina esquelética roja ¡Sospechosa! Pero bueno, no importa Una momia en el espacio No tiene nada de raro, ¿no? Lictamente, soy una momia Miniatura A ver, quiero que esto sea la mamia Miniatura No, esto ¡Auli! Por andar así Como, como Vegetta Y como, no ¿Cómo era? No, si era Vegetta, ¿no? El que No, era Era Willy Que andaban jugando Vegetta y Willy Y el Willy andaba pidiendo ayuda 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 Y el Vegetta ¡Willy! ¡Ayuda, Willy! ¡Ayuda, Willy! Y luego el Willy como de que Espera, esperate Espera, espera Vegetta Miniatura No, era el revés No, sí No Era el revés, ¿no? No, sí Vegetta le estaba No, Willy le estaba pidiendo ayuda a Vegetta Y... Vegetta andaba como de que ¡No, amigo! ¡Espera! ¡Willy! ¡Willy, espera! Miniatura ¡Willy, miniatura! ¡Ayúdame, Vegetta! Vegetta, ayúdame Goku 2008 Luego de eso se murió Y... ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Banana flotando? Eh... ¿Qué? Ok Ahí es la ronda final esto Me sirve Un estomblero Se acaba de caer esa banana Por favor, no me digas que se murió Si se murió Me va a dar un ataque Efectivamente No se murió ¿En serio querías este trampolín? Hoy no es tu tío De suerte Hoy subimos Muy alto Hoy no es tu tío De suerte Se muere automáticamente Aquí no he buscado yo Y otro vato Que la verdad No sé dónde está ¿Dónde está el otro vato? Está abajo de mí Ah, es una banana Me sirve La banana Agarró el Grand Pound ¿Ya se murió? No, no se ha muerto Es inteligente esa banana Tiene un coeficiente Intellectual De más de 8 millones Very inteligente ¡Pero no más que yo! Banana Digo banana Eh... Momia poladora Ho, 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 ho Let's go ¿Quién ¿Quién Digo 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 Aquí